Pues como os dije, por Instagram íbamos a estar haciendo preguntas y respuestas con mi madre Y la única forma de participar, entre comillas, estando básicamente participando a partir del Instagram y básicamente en la historia Eh, tengo 1% de batería Está mi madre aquí al lado Hola, ¿qué tal chicos? También tengo a mi abuelo allí, es mi madre aquí y mi abuelo allí Me preguntan que qué opinas que sea tan buena en Minecraft Pues bueno, te alucino ¿Tú jugarías conmigo al Minecraft? No, no, no jugaría porque no ¿Por qué no? Porque me dicen que es muy buena y que gana todo el mundo ¿No jugarías si yo te enseñara? No ¿Por qué? Porque estaría todo el día aquí ¿Jugando contigo o qué? Ni construir una casa, o sea, no necesitas mucho Simplemente dar clics Yo creo, mamá, que tú me ganarías Seguro, vamos, seguro Sí Mira, aproximadamente cuánto hace que juega este juego Aproximadamente ¿Aproximadamente? ¿6 años? Estoy contando, estoy 6-7 años Sí, desde que me estampaste un portátil que yo me iba a duchar y me estampaste un portátil ¿Cómo me portaba yo de pequeña y cómo me porto ahora? A ver A ver, de pequeña siempre lloraba Lloraba para respirar Lloraba para todo Y ahora, no, ahora no me entero, está todo el día aquí enganchada Ni bien ni mal ¿Cómo que ni bien ni mal, mamá? Convivimos con el... ¡Mamá, mamá! Mamá, mamá Sí, flau Te digas la verdad No tiene su carácter Sí, ya lo saben que tengo mi carácter Sí, a veces me enfado un poco Un poco por el juego, pero nada, un poco No, y por el juego es por lo que no juego Si no se hace... Si no se hace... Bueno, si estás cruzada, ¿no? Bueno, pero es que tú también tienes tus días Bueno, claro, pero yo ya soy una persona adulta Muy adulta Además de pande, ¿tienes otra hija o hijo? Sí, claro, tengo otra hija, otra Diez años mayor que yo Tengo a Marta, sí Sí Marta se llama Marta, mi otra hija, sí ¿Cómo hizo para dar a luz a un ángel? Es un angelito Pues doce horas de parto y ya está, ahí salió, sí, sí Claro Sí, sí, llorando todo el día Lloraba para todo Sí, de hecho yo de pequeña... Explica... Me quería dejar en un castillo abandonado Pero tipo, lo hacía en serio O sea, no quería... Sí, sí, no me quería porque yo La obligaba a hacer las cosas que las madres suelen hacer Y bueno, pues no, no me quería Te lo juro que yo Prefería a otras madres que a mí, sí, sí Pero también hay que decir que era muy vergonzosa de pequeña Pero demasiado, o sea, lo típico que yo No, pero da igual que yo No, pero íbamos con familia Y yo me escondía de... ¿En serio? Yo me escondía detrás de la familia De mi madre, de mi padre Tío, no quiero jugar más a esto, mamá Porque no quería que me viesen No quería que me dijeran nada Y entonces cuando yo estaba con otras familias Como por ejemplo la madre de... Mi mejor amiga de la infancia No, con ella estabas muy bien La preferías... No querías bailar con ella No querías bailar conmigo Siempre he sido súper vergonzosa ¿Estás alegre de tener una hija como yo? Sí, sí que lo estoy Sí, ella estaba muy contenta Y sí, la verdad Además es muy fuerte Superó una cosa bastante heavy Y estoy muy orgullosa Y muy contenta de ella Vale, hay una pregunta Que ya te lo preguntan hace tiempo Pero bueno ¿Qué tal Shadoni? O sea, Gabriel Te la pregunta él, en verdad Ah, es el... Oye, me caes muy mal Te la pregunta él Pero es que es muy vergonzoso Si me lo preguntas tú Me caes muy mal Mañana lo vas a ver Te lo pregunta él Pero le da vergüenza Oye, Gabriel Me caes... Eres un encanto Y además de en un poco Nos vemos otra vez Sí, sí, sí O a tú de Madrid Mañana, sí, mañana viene Y si no, nos vemos en Madrid Después ¿Qué cosas te gustan de mí? Tres cosas que te gustan de mí Y tres cosas que no ¡Mamá! ¡Mamá, tío! Su valencia Su fuerza Y su calma O sea... Ay, soy muy calmada, ¿eh? No se lo cree la gente No sé por qué Esto me gusta de ella Es que soy calmada, chicos Es que no se lo creen Sí, sí No se lo creen Cosas que no me gustan Es una desordenada Tienes que pedirle dos mil veces Para que haga algo Y pasa Incluso de los animalitos Que ahora yo tengo a Wilson encima Porque es que, claro No paso de mis animales Sino que estoy jugando Minecraft ¿Los animales que hemos tenido? Ha matado a ellos, ¿eh? También ¡Mamá! 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 ¡No! 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 ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Sí, pero no! ¡Mamá! Eso no era No era eso No te iba a preguntar eso Pero bueno Explícalo ya Explícalo Hemos tenido de todo De todo Hemos tenido Conejos Hemos tenido Pollos Gallos Caballo Caballo ¿Qué más? Perros Gatos ¿Y no me dejaste tener una oveja? Porque Pero mi abuelo me dejaste Mi padre le dijo que le traía una oveja también Yo quería una oveja ¿Es un burro? No me acuerdo ¿Era un burro? No me acuerdo Mi padre le dijo Yo te lo traigo Y esta por raro Animales Mil Sí, sí ¿Desde cuántos años me llevasteis a montar a caballo y a estas cosas? O sea, me acostumbraba Seis, cinco o seis años No, tenía cuatro años Porque la Marta tenía ocho a ponis que eran minis O sea, pero era increíble Sí, sí que te tiraban Salías volando Escúchame Pero volaba porque la señora no me había puesto bien la montura Y te acuerdas que un día me quedé O sea, la vuelta al caballo Sí, sí Sí, sí Y yo chillando y la señora que no me paraba el caballo Y yo viéndolo, sí Mi madre, además, yo soy una... Soy un poco impulsiva a veces Sí, sí Y qué pasa, yo montando a caballo Corría, bueno, sí, corría demasiado Y mi madre, desde que era pequeña Había veces que me decían Lo siento, pero no voy a ir a verte porque me da miedo No iba porque me asustaba Sí, sí Porque a veces también en Tarragona Me ponía el caballo a dos patas Sí, sí Lo levantábamos Yo encima Hacía mil locuras Sí Y mi madre, pues era como que No quiero saber nada de eso, ¿sabes? Si te pasa algo, pues te ha pasado Porque eres tonta y ya está Yo, por ejemplo Estaba corriendo con el caballo Sin la montura, ¿vale? Además, cuando lo hacía Me miraba riéndose Además, un día en Tarragona Estaba yo galopando con el caballo Pero a tope Te está matando todo el gato, ¿no? ¡Mamá! Ya, ¿eh? No es buena, ¿verdad? ¡Mamá! Es que tengo frío Y me puse a galopar sin Sin la montura del caballo Ni nada Iba literalmente sola ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Que hay señoras Que se dedicaron a decirle a mi madre Oye, ¿tú estás viendo Qué está haciendo tu hija? Mi madre me hizo bajarme del caballo Pero tú ves normal No sé qué No sé cuántos O sea, un lío No me deja No me deja ¿Cómo llevó la operación de su hija? ¿Cómo llevó la operación de su hija? ¿La operación? No sé Mal Durante Durante el proceso De la intervención Pero lo peor Fue el año y medio Donde mi hija No No estaba bien Y no sabíamos Ni por la sumo Qué estaba pasando Además Estábamos las dos Y yo veía que mi hija sangraba Y la verdad es que lo pasé muy mal Mira, un día estaba en llamada con Carmen Y le digo a Carmen Carmen, hay que hacer pipí con sangre Llamo a mi madre Mi madre estaba en la montaña Pero súper lejos Vino corriendo No, tiene piedras Tiene cristalitos Cuando va el baño Pero yo no me lo creía No me lo creía Y bueno, yo creo que He tirado con todo Mi repertorio de amigos Médicos De todo Hemos ido todas especializadas Mi madre me ha colado literalmente En el médico Me ha colado pero mil veces Sí, sí Un montón de médicos Un montón de especialidades La verdad es que fue Lo peor que he pasado en mi vida Lo peor Porque Veía que mi hija no estaba bien Y lo peor es que Sabéis que yo como mucho, ¿vale? Que bueno No hace falta ni que os lo diga Entonces, ¿qué pasa? Que yo Antes de entrar a la operación Le estoy diciendo Bueno, mamá Ahora que ya me han puesto Las vías y tal Ahora me van a poner comida Entravenosa, ¿no? Que yo tengo hambre Y me dice mi madre No ¿Cómo te van a poner? Salió de quirófano Dos horas y media Después de la intervención Y decía Estaba en la UCI Y yo pidiéndole comida Me duele Me duele muchísimo Me duele Pero ¿me van a dar comida? O sea, estaba pidiendo En la UCI comida Y cuando me levanté En teoría La comida Me la tienen que dar Después de tres días ¿Sabes? Quiero decir Por forma no intravenosa Y porque No me funciona el estómago Porque me lo he quitado Muy duro Fue lo peor Que me ha podido pasar Que mi hija estuviera enferma Luego preguntan ¿Qué opinas De lo de mis estudios? Yo como madre Pues eso Pensaba que lo mejor Pues era Pues los estudios Y sigo pensando Pero mi hija no era feliz Y para mí Lo más importante Son ellas Y su felicidad Y aunque a mí No me hubiera gustado Pues lo hubiera hecho Pues con su hermana Pues si ella es feliz así Pues yo Encantada Es lo único que quiero Que sean felices Con lo cual Cada una Que les coja su camino Os lo he dicho mil veces Que tengo una suerte Increíble Y que no muchas familias Pues aceptarían esto ¿Sabes? Como tal Entonces No sé Que tengo mucha suerte Y que Es lo que ha dicho mi madre Que Ella está feliz Porque yo estoy feliz Pero realmente No No es lo que A lo mejor O sea Yo en un tiempo Sé que voy a estudiar Obviamente Porque Al fin y al cabo Yo no sé Cuánto me va a durar esto Como que tengáis en cuenta Lo que ha dicho mi madre Que Sigue pensando Que lo mejor Es estudiar Y obviamente Yo misma Os digo que lo mejor Es estudiar Lo más importante Es ser feliz ¿No? Y eso De hecho Ella Mismamente ayer Me dio la idea De hacer este directo Me dijo Oye Pues María Porque yo le conté Lo que os conté yo en directo Que sentía que Había menos apoyo Tal Por Después del tema De los estudios Y eso Y mi madre me dijo Pues mira María Puedes hacer esto Puedes hacer lo otro Me estuvo ayudando Estuvimos pensando cosas Tal Si quieres Hacemos otra vez Que me preguntes cositas Y esas cosas Para llegar hasta aquí De pensar de esta forma Hemos tenido que pasar Bastantes cosas Es un proceso Es un proceso Porque Yo os digo Mi madre No sabía que era Twitch No aceptaba como tal esto ¿Sabes? Hasta que yo Pillé un día Y le dije a mi madre Buah ¿Me dejas enseñarte una cosa? Me uní al Discord Y yo puse buenos días Tal Y me acuerdo perfectamente Estaba en el hospital Estaba en el hospital Y Le dije Mira Y todo el mundo Preguntándome Que como estaba Y cosas así Le dije Mira Esto me encantó Porque yo Me pasé muchas horas En el hospital Era más Y yo le dije Literalmente Mira esto es lo que me hace feliz La gente me hace dibujos Que de hecho Tú los has visto De hecho mi madre A veces alucina Con los dibujos No, no Oye De verdad Todos los que le mandáis dibujos Felicidades Son súper bonitos Te tengo que enseñar Uno que mando Oye Me tenéis que hacer uno a mí ¿No te han visto la cara? No, no, no Ya No, ahora no Mi madre Viene siendo como Rich Pero sin jugar Minecraft Así sería ¿Esto qué quiere decir? ¿Es bueno? Rich es un señor ¿Cómo le escribo yo a esta persona? Bueno, bueno, bueno Es bueno Es bueno Es bueno Pero este hombre Es como Que sabe mucho del juego ¿Sabes? O sea Tú le dices Es como Deme un actor Que para ti sea súper bueno O un cantante Que sea súper bueno Yo que sé Que digas Buah Este señor Lo hace perfecto Vale pues Viene siendo pues lo mismo Pero en Minecraft ¿Sabes? No sé Si llegarán a su altura ¿Qué opinas sobre el tema De streamer? Y si crees Que puede ser un trabajo Ideal Es lo mismo Es lo mismo Me costó Pero bueno Yo es que a ver Apoyarla Porque la veo muy feliz Con lo cual Os pido de corazón Que la apoyéis Es importante para ella Con lo cual Bueno Pues ya está No puedo decir nada más Y me preguntan también ¿Cómo puedes tener Una hija tan guapa? Yo también Cuando era joven También lo era Y mi madre Tenía una abuela muy guapa Y la otra abuela también Bueno Sus abuelas Eran muy guapas María te comentó Cuando entró la serie De Oblivion ¿Tú te acuerdas Que un día Bajé corriendo Bajé corriendo Al comedor Que te dije Mira que han puesto un tweet Sí, sí, sí Me lo cuesta todo Me lo cuesta Sí, es alucinante De verdad Yo lo que alucino De ver Lo que haces No, a ver O sea A mí me invitaron Y yo estuve súper agradecida Y estoy Estoy súper agradecida De eso Porque O sea Realmente gracias a eso Yo te dije Voy a hacer directo ya Quiero presentarme y tal Pero a partir de eso Pues pude Como Subir más Subir más Y aparte que hay gente Que ahora está aquí Yo conocía a Gabriel En esa serie Ah, sí Sí, te lo conocí Está Gabriel Gabriel, estás por aquí ¿Quieres hablar con mi madre? Eras muy travesa Cuando eras pequeña Uh, me escapaba del cole Bueno, y de la guardería Se me escapó de la guardería Dos veces Pero yo no No soy consciente de eso Lo que pasa es que Yo soy una mente superior Chicos Y me iba a donde estaban Las abuelitas Y me colaba por ahí Y me iba Y me iba hacia el condis Que es un Un supermercado Un supermercado Me iba a comprar Y ella Mi prima pequeña Vale Mi prima, claro ¿Cuántos años tiene? Nueve 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 o diez Tiene Literalmente No sabe No sabe Que ya ahora me estoy dedicando A esto No se lo podemos decir Porque Qué miedo Vino una vez a dormir Y yo Es que quería matar a mi madre Me pasé todo el rato Jugando Fortnite Y Roblox con ella Roblox Pero literalmente Adotme Que a veces hago la coña No, que he jugado a 2000 y tal Obviamente O sea No puedo hacer nada Si está mi prima aquí ¿No? Por ejemplo Bueno chicos Yo os tengo que dejar Me tengo que ir Y mi padre también Tengo que serme la comida Chicos Oye Pues lo he dicho Muchas gracias Por seguir a mi hija Y que duri Per molts años Y bueno Os lo agradezco muchísimo De verdad Porque Bueno Lo ha pasado un poco mal Y nos vemos ahí ¿Vale? Que simpático Nos vemos ¿Vale?